Hola Robloxianos, en este video les mostraré un nuevo mini juego de navidad confirmado en Adobe y que no muchos se dieron cuenta de su existencia así que si quieres saber cual es y como se va a jugar pues quédate a ver este video bueno vamos a comenzar hace unas horas Adobe ha publicado un twitter donde nos muestra este video como pueden ver esta la zona navideña con un diente de sable congelado en un cubito de hielo y lo raro es que el mar no se congeló o si bueno no se pero bueno atrás se ve que también hay otra mascota creo que es una perezosa molida o no se pero también está congelada lo que significara que pues habrán varias mascotas en el mapa congeladas a primera vista pueden pensar que es una decoración ayer Adobe hizo otro twitter donde nos muestra esta zona navideña y como vemos al fondo hay unos letreros y el primer cartel que vemos dice Pet Rescued o sea que sería rescate de mascotas en español y yo a primera vista cuando vi ese cartel y leí lo que decía ahí pensé que era un minijuego de navidad donde teníamos que rescatar mascotas aunque no sabía exactamente cómo iba a ser la dinámica ahora que Adobe hizo este twitter ya está confirmado tenemos que rescatar las mascotas y descongelarlas de estos cubitos de hielo para ganar galletas en el minijuego de navidad y no muchos se han dado cuenta de este pequeño detalle simplemente pensaron que era una decoración pero por eso les traje este video así que pónganme ustedes abajo en los comentarios qué opinan de este minijuego y un saludo especial barallito una suscriptora que me encontré en Adobe ¡Ele, a